No puedo creer en tanta belleza Tu debes de ser de otro planeta En veo y en corto me prendes todos los sentidos Cuando el calor de tu aliento me llega a un oído Y un suspiro se me sale si te miro Sin vestido Y te quiero besar y tu cuello me arder Mis manos de brisa por todita tu piel Quisiera saber tus fantasías Pa' poderlas cumplir ya te quiero comer Todita natural contigo amanecer Para desayunar calientita tu anatomía Te voy a pervertir Y te quiero besar y tu cuello morder Mis manos de brisa por todita tu piel Quisiera saber tus fantasías Pa' poderlas cumplir ya te quiero comer Todita natural contigo amanecer Para desayunar calientita tu anatomía Te voy a pervertir Me voy a pervertir ¡Motor de brisa! ¡Motor de brisa! ¡Motor de brisa! ¡Para desayunar calientita tu piel! ¡Motor de brisa!